¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cajita Feliz Bob Esponja Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video a otra cacería de McDonald's Como vemos aquí ya estamos en otra sucursal Y si vemos allá a lo lejos, esa lona Ahí ya le hicimos un poquito más el acercamiento A ver si se alcanza a apreciar, pero es la nueva promoción de Bob Esponja Ya la tenemos, empezamos a acercarnos más Ahorita que estemos en la sucursal vamos a grabar ahí Y vamos a ver si tienen los promocionales Ahí a la vista para ver toda la colección Aquí vemos en el vidrio de la sucursal Ya el promocional también de nuestra colección de Bob Esponja Y aquí ya dentro de la sucursal amigos Vemos el aparador con todas nuestras figuritas Son 2, 4, 6 Vamos a ver cuál es el que nos toca en esta primera tienda A ver qué personaje nos dan Y amigos pues ya tenemos nuestro primer personaje De la promoción de Bob Esponja de McDonald's Y tenemos a Plankton Que viene con su balde de carnada Pues vamos a seguir, vamos a continuar con la cacería A ver qué otro personaje conseguimos en otra sucursal Y bien amigos ya estamos aquí en nuestra segunda sucursal Vamos a ver qué personaje está en este día Ya vemos ahí también que está el promocional afuera El de Bob Esponja Así que vamos a ver en esta cacería En esta segunda sucursal A ver qué personaje nos toca de esta colección De Bob Esponja Ya estamos aquí dentro de la segunda sucursal Vean aquí si se pueden apreciar un poquito mejor El cristal está más limpio Y bien amigos ya salimos de aquí de la segunda sucursal Hay tanta demanda con Bob Esponja Que ni cajitas felices quedan Pero ni modo ya tenemos acá Lo bueno a nuestro segundo personaje Y es nuestro Bob Esponja en el Crustáceo Cascarudo Ahora sí amigos ya con estos dos personajes Vámonos para la casa a hacer la revisión y el unboxing A estas grandes figuritas que tenemos De la nueva promoción de McDonald's Bob Esponja Y amigos pues ya volvimos del McDonald's Ya estamos aquí en casa para hacer el unboxing A nuestros personajes que conseguimos en este día En la primera cacería que tenemos De esta temporada de La cajita feliz de McDonald's Temporada Bob Esponja Y aquí tenemos nuestras dos figuritas Que conseguimos en este día Es un Bob Esponja Y es un Plankton Los cuales incluyen un pequeño drama Un escenario que armamos Donde vamos a posar nuestra figurita La verdad esta colección está muy padre Me gustaron muchísimo Ya los vimos ahí en el aparador Y bueno amigos pues ya sin hacerla tanta de emoción Vamos con el unboxing de nuestras figuritas Que conseguimos en estas dos sucursales De McDonald's Así que si tú eres fan de Bob Esponja De la cajita feliz de McDonald's Y de las Cangre Burger Quédate con nosotros No te despegues para el unboxing Análisis y revisión de nuestras figuritas Bob Esponja De la cajita feliz McDonald's Y bien amigos pues ya estamos listos por acá Con nuestras bolsitas de McDonald's De esta nueva promoción que tenemos de Bob Esponja Y pues ya tenemos listos nuestros dos personajes Que vamos a abrir en este día Tenemos al pequeño Plankton Que vamos a reseñar de una vez La envoltura Donde le vemos aquí el logo de Bob Esponja El nombre de nuestro personaje Que viene con el balde de carnada Su restaurante que ya sabemos Que siempre le quiere robar la receta Al Crustáceo Cascarudo Y por atrás pues no vemos nada interesante Y también tiene unos stickers Que hay que colocarle y armarlo Porque este es un pequeño escenario Que hay que armar Así que ya lo estaremos viendo ahorita Y también tenemos por acá Al buen Bob Esponja En el Crustáceo Cascarudo Donde vemos también el logo De McDonald's también Y de igual forma hay que armarlo Y pegarle unos stickers Así que pues sin más que reseñar De nuestras dos envolturas De Bob Esponja McDonald's Comencemos con el unboxing Bien amigos Pues vamos empezándole Ya sabemos que estos bolsitos Traen un abre fácil Aquí vamos a seguir la línea punteada Y se abre muy fácil Sacamos nuestro balde de carnada Y también tenemos acá A nuestro personaje Plankton Que viene con los stickers Y esta es una basecita Es todo lo que nos incluye En nuestra bolsita Vamos a sacar la figurita Y los stickers Ahorita hay que ver Como vamos a pegarlos Y aquí vienen los pasos Para poder poner los stickers Y algunos accesorios que vienen Porque esto es una tarjetita Con accesorios en cartón Este es un cartoncito Y este si es una planilla de stickers Y este si es una planilla de stickers Pero vamos a armarlo amigos Y ahorita se los muestro Bueno amigos ya lo armamos Ya le pegamos también algunos stickers No le colocamos todos Porque creo que algunos son De obsequio Para que los pegas en algún cuaderno O en algún accesorio O donde a ti te guste más Pero los que si le colocamos Fue el que tenemos por aquí De balde de carnada También le colocamos algunos Por la parte de adentro El de allá del fondo Ese monitor Y estas tarjetitas Van incrustadas Aquí en la basecita Tiene unas ranuras Donde se ganchan Algunos de los accesorios Que vienen aquí adentro Del restaurante misterioso De Plankton Las puertitas también van Ganchadas A lo que es la base Y a nuestra cubeta Por la parte de arriba Vemos el guante Del pescador Que se le cayó Esta cubeta En fondo de bikini Y la base amigos Como vemos Es como una pieza De rompecabezas Que se va a ir armando Con los demás personajes Hasta formar un diorama Más grande Y aquí tenemos a Plankton También en una basecita Con su sonrisa Tenebrosa Que está planeando Alguna maldad Está muy bien detalladito Muy bien pintadito Está muy padre amigos El primero Que tenemos en este día De Bob Esponja McDonald's Continuamos con el segundo Y es nuestro Bob Esponja También vamos a ver Que hay que colocarle De stickers Y de accesorios Aquí vemos el crustáceo Cascarudo Vemos la basecita Que como les comento Es otra pieza De rompecabezas Y nuestro personaje Que aquí lo tenemos Con su palita Y su gorrito De cocinero Los stickers Las tarjetitas Y pues vamos a armarlo Amigos Y ahorita se los muestro Ya terminamos amigos De colocar los accesorios Y los stickers De igual forma Nos regalan algunos Y por la parte De aquí de atrás Vemos acá El amardo Con su cara de amargado Y las dos mesas Que también son De cartoncito Las puertas Por la parte de enfrente Vemos unos stickers En los vidrios Con clientes Este es un cartoncito También que se le puso Aquí arriba Otro sticker Del crustáceo Cascarudo Y nuestro personaje Bob Esponja Que está muy chido Amigos Este está más padre Porque no tiene base Lo puedes colocar Donde sea Y así queda amigos Nuestros primeros Dos dioramas Que tenemos De fondo De bikini Con estos dos Restaurantes Es competencia Y aquí tenemos A sus protagonistas A Bob Esponja Y a Plankton La verdad amigos Me está gustando Muchísimo esta colección Están muy padres Están muy chidos Súper posables Súper coleccionables Para mí El favorito de este día Fue Bob Esponja El otro no es que no esté chido Solamente Que porque no tiene base Me gusta más Y para ustedes amigos ¿Cuál fue su favorito? Déjenme aquí en los comentarios Si les gustaría conseguir Esta colección Si ya la tienen Si andan en la cacería De McDonald's Si son fan de Bob Esponja Y de las Cangre Burger Hasta aquí llegamos Con este video Espero te hayas divertido Y entretenido Tanto como yo Con la primer cacería De la cajita feliz De Bob Esponja En McDonald's Al pendiente Porque esta semana Tendremos más coleccionables De Bob Esponja Y pues antes de irme amigos Esa es la recomendación De siempre Suscribirse Darle like De comentar De compartir De activar la campanita Para que estén al pendiente De todos nuestros videos Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!